hola amigos de gameplay chile lo que les traigo hoy es el unbox del agx04 gerbera tetra versión bandai si recuerdan hace un tiempo hice lo mismo el mismo unbox de este mismo modelo pero versión dragón momoco así que vamos a ver qué tal cuáles son las diferencias más que nada después vean el otro vídeo para acordarse cuáles son las diferencias bueno aquí tenemos ejemplos de la maqueta una es terminada imagínate acción se supone que este meca mide 18 metros y pesa 89 toneladas 40 no 48,5 toneladas vemos qué más hay la posibilidad de la maqueta cierto el backpack que se puede sacar viene con un rifle varias manitos los unos trastes al lado dos espadas y tenemos más ejemplos de la otra maqueta de esa época tiene un precio de 1800 yen y ahí corresponde a la serie de gandam 0 0 83 vamos a ver qué es lo que sale qué es lo que trae bueno tenemos el manual que lo vamos a ver después y aquí extrañamente este este tri viene sin bolsa no venía sin bolsa bueno ahí tenemos parte del pecho al parecer la colita tiene bastantes detalle está bastante bonito y el plástico obviamente el serpandai es bastante bueno tenemos parte del rifle el foil de stickers para los ojos que más tenemos por acá tenemos partes de las piernas tiene poquito detalle en comparación al dragon momoko eso sí en este caso y acá tenemos lo último que tenemos los dos sables el resto de la armadura partes de los pies unos pies bastante chiquitos pero con con unos bonitos detalles brazos y parte de tenemos ahí unos tanques de gasolina unas manitos unos pipes por ahí la cara parece que esa de ahí se ve bastante bastante bien y veamos qué tal el manual aquí tenemos la maqueta una vez terminada como debería verse la posibilidad de la maqueta aquí ejemplo de cómo con el backpack desmontado ahí está dice cómo se saca y cómo se coloca el otro tenemos los otros modelos de gandam 0083 qué más tenemos por aquí y según esto son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 partes, 8 piezas, 8 tris tenemos el armado con típico high grade poquitos pasos, 47 pasos ahora igual los master grade tienen bastante una cantidad de pasos bastante parecida pero obviamente en cada paso son muchas más piezas las que se ocupan para poder armarlo aquí tenemos la movilidad ahí se notó un poquito la guía de colores y eso sería eso sería con respecto al gerbera tetra high grade bandai revisen qué tal qué tal era el dragón momoko para que se hagan una idea de cuál es la diferencia entre los dos ya así que me despido hasta la próxima semana adiós un saludo Gracias por ver el video.